Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Refice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones, pero de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy, muy interesante, un tema polémico incluso, que tiene que ver con la Ley de Seguridad Interior. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente la información que se dé le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos y entramos de lleno a este gran programa. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de la Ley de Seguridad Interior. Para ello he convocado a dos excelentes abogados y para mí es un honor tenerlos aquí en el foro, en especial a alguien que estimo mucho y que sé que es alguien capaz, tenaz, se le conoce como uno de los mejores abogados de México y es un genio del derecho. Bienvenido aquí a don Juan Velásquez. Gracias por la invitación. Muchas gracias. De igual forma nos acompaña otro abogado, otra persona que estuvo en activo totalmente en el servicio militar, en la Secretaría de la Defensa, en Guardianes Presidenciales, en Presidencia de la República, en miles de cosas. Tenemos aquí a Joaquín Bustamante y él también nos acompaña aquí, que también es un honor tenerlo aquí como siempre en el programa y poder platicar con ellos acerca de esta controvertida Ley de Seguridad Interior. Yo sí quisiera, primero que nada, que aquí el maestro Juan nos pueda decir un poquito qué es esto de la Ley de Seguridad Interior, porque toda la gente deseamos saber qué es como tal y saber si nos va a servir o no nos va a servir esta parte. No sé si nos puedas. Claro, Héctor, justamente como dices, es una ley que prácticamente desconocida para toda la gente y no obstante ya controvertida, opinada, a veces hasta dogmáticamente y supuestamente por expertos. La semana pasada tuve la distinción de participar en un foro en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, al que asistieron, pensé yo, creímos, expertos, doctores, doctores en derecho, pero bueno, expertos en el tema de la constitucionalidad y naturalmente leyes y etcétera, para que allí expusieran sus argumentos en contra de la ley, pero de atiro yo diría que con una falta de conocimiento total. Por ejemplo, alguno de los participantes criticaba a la ley, un participante que escribió un libro sobre el poder ciudadano, en fin, alguna cosa por el estilo, y decía que como esta ley no mencionaba ni una sola vez al ciudadano. Y bueno, entonces yo, muy comedidamente, pero le contesté, le respondí en un cierto momento que por qué iba a hablar del ciudadano si no era una ley de seguridad pública, si no era una ley de seguridad interior. Bueno, de la misma manera como la ley de salud, pues no menciona ni una sola vez a los arquitectos o a los abogados, porque no tienen que ver con la cuestión de la salud, sino en todo caso a los médicos, ¿no? Bueno, hay un desconocimiento absoluto. E insisto, no obstante ese desconocimiento, ya se han generado marchas con líderes de opinión, actores, etcétera, que se oponen y con los argumentos más disparatados que hacen ver que no han ni siquiera, no, no leído, sino ni siquiera visto la ley. Ojeado, como tal. Ojeado, visto, leído, porque lo que dicen en contra de la ley, la propia ley los desmiente. Y entonces, ¿por qué dicen lo que dicen? Pues porque no han leído la ley. No, primero tienen que estudiar, obviamente, la ley, porque si no, pues, ¿cómo le van a hacer para opinar, no? No estudiarla, leerla. Por lo menos, sí, leerla. Aún con desconocimiento, digamos, legal, porque no es ni siquiera una ley que esté, digamos, legalmente complicada en cuanto a su exposición. Leerla, no la han leído. Ya la están opinando, la están condenando. Es algo verdaderamente inaudito. Eso me hace ver que entonces es el Vox Populi, que como no saben qué es y más o menos escucharon de qué se trataba, se atreven a dar críticas o opiniones sin tomar en cuenta la naturaleza y realmente lo que dice, digamos, textualmente la norma. Así es, exactamente. Qué lamentable, es muy lamentable. No sé si aquí, Joaquín, ¿qué opinas con respecto a esta ley de seguridad interior? Creo en un punto de vista muy particular que se agudiza el problema al ser ellos unos actores en la sociedad. Ya sea esto de carácter informativos o de cualquier otro tipo. Y confunden a la sociedad en este sentido. Y eso es terrible. Eso puede ser terrible porque la desinformación es un problema importante, principalmente en este tipo de situaciones que nos aqueja, como es la seguridad, que tanto daño ha hecho a la sociedad en todos los niveles de estatus sociales. Y bueno, o sea, me gustaría que entendieran o graficarles en este ejercicio que realizamos que no es correcto. No es correcto desinformar a la sociedad. Al contrario, incluso yo he peleado mucho aquí en el programa la parte de que las redes sociales han contribuido un poco a la desinformación como tal de la gente y se quedan en un box populi y dan por ciertas cosas que no son. Y esto puede llegar a pasar incluso con este tipo de leyes, pero sí es lamentable que en la máxima casa de estudios gente que está platicando y que está dando una opinión, pues ni siquiera haya ojeado esta ley. Sí, mira, creo para empezar que la gente no conoce y bueno, no tendría por qué conocer la gente, el común de la gente. Las diferencias que hay entre la ley de seguridad, entre la seguridad nacional que tiene su respectiva ley, la seguridad interior y la seguridad pública. Claro. Nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos habla de la seguridad nacional y dice que la seguridad nacional se compone de dos ingredientes, de dos vertientes. una que es la defensa exterior de la nación, la defensa de intereses externos que vulneren en un cierto momento esa seguridad de la nación. Seguridad nacional en tanto defensa exterior y seguridad interior la seguridad interior obviamente ya no se refiere al exterior se refiere al interior pero al interior relativo, relacionado con la estabilidad de las instituciones porque de la estabilidad de las instituciones pues depende en mucho la permanencia, la estabilidad de la nación. Claro. Entonces, una absolutamente distinta es seguridad nacional en tanto defensa exterior y seguridad interior y otra absolutamente es la seguridad pública. La seguridad pública que ya no es por las amenazas del exterior que ya no es por las amenazas a las instituciones al interior sino por nosotros el público el público al que esa seguridad pública trataría, debería de cuidarnos, de protegernos en tanto nosotros como personas nuestro patrimonio, etc. y que se refiere a los componentes no ya de la seguridad nacional sino de la seguridad pública la seguridad nacional se encomienda a las fuerzas armadas al ejército a la fuerza aérea y a la marina la armada de México seguridad nacional nacional la seguridad pública se encomienda en tanto delitos a las policías a los agentes del ministerio público a los jueces a las cárceles seguridad pública una es la seguridad pública que nada tiene que ver con la seguridad nacional con la defensa exterior y con la seguridad interior sin embargo ahora todo lo mezcla y todo lo mezcla por el desconocimiento de lo que es la seguridad nacional con lo que es la seguridad pública lo cual digo no quisiera yo tocar a lo mejor temas de forma internacional pero tenemos el claro ejemplo de Estados Unidos por su seguridad nacional llegan a esta pueden no quisiera usar el término invadir pero otros países que a lo mejor tienen armas de destrucción masiva que les puede afectar y a su seguridad nacional y de ahí pues atacan como tal y no tiene que ver con su seguridad interna esa es otra cuestión diferente como tal aquí licenciado Joaquín de seguridad nacional que nos podría platicar de seguridad es muy interesante lo que dice aquí nuestro amigo invitado respecto a la responsabilidad que se tiene al interior es evidente que ha fracasado ha fracasado por las diferentes instituciones gubernamentales en lo municipal en lo estatal y en lo federal introducen a las fuerzas armadas como bien lo lo dijo el licenciado para apoyar a esta situación lo que pasaba aquí es que no está formalmente constituido esta intervención hay una ley de seguridad nacional hay una ley de seguridad nacional del 2005 esa ley de seguridad nacional es vigente actualmente pero no fue suficiente para atender esta situación entonces al requerimiento de la permanencia de las fuerzas armadas en atender en apoyo cuestiones de seguridad pública es por lo que se crea la ley de seguridad interior no sin antes menoscabar la responsabilidad de las entidades federativas y de los municipios creo que es bastante importante se lleve una puntual revisión de la evolución que se lleva en las policías es de vital importancia esta situación bien nos está ganando aquí el tiempo vamos a una pausa comercial regresamos muchas gracias bien estamos de regreso y bueno seguimos platicando de la ley de seguridad interior este nos comentaba aquí joaquín acerca de la existencia de en el año 2005 nos decía de una ley de seguridad nacional este está digamos los municipios los estados sus policías no están no son aptas como tal podemos decirlo claro no sé si aquí el maestro este nos pueda comentar un poquito referente a será lo mismo las digamos la Secretaría de la Defensa Nacional o sus elementos como tal con la policía porque lamentablemente pareciera que estamos repitiendo funciones pero no sé si tengan la misma capacidad capacitación incluso la educación y todo para cuidar el interior y el exterior del país mire Héctor decía yo la constitución habla de la seguridad nacional bien seguridad nacional que se compone de defensa exterior y de seguridad interior pero la constitución no va más allá dice que el presidente de la república es el responsable de la seguridad nacional al través de las fuerzas armadas que serán las encargadas de preservar esa seguridad nacional pero eso es todo lo que dice precisamente porque es todo lo que dice y como dice Joaquín en el 2005 se publicó una ley se promulgó una ley de seguridad nacional pero no se publicó una ley de seguridad interior la ley de seguridad nacional dice que son las acciones del estado para preservar a la nación punto no habla de seguridad interior la constitución insisto le encarga la seguridad nacional a las fuerzas armadas la propia constitución habla de que el estado es el responsable a través de la federación de los estados de los municipios de la seguridad pública de la seguridad que como ya dije se refiere a nosotros al público y que eso se hace a través de las policías entonces de la constitución resultarían dos ámbitos de competencia absolutamente delimitados seguridad nacional fuerzas armadas seguridad pública policías que no debieran de transgredirse el problema es que en México como dice Joaquín no hay policías bueno si hay policías una de las diez más a nivel nacional de las diez más ineficientes del mundo la más ineficiente de América Latina la segunda más corrupta mundialmente 400 municipios sin policía 800 municipios con policías que apenas cursaron la primaria que apenas saben leer y escribir que ganan el salario mínimo que por supuesto no saben investigar ni tienen equipo ni mucho menos y el 75% de las policías infiltradas por la delincuencia y entonces por esa falta de policía que se encargue de la seguridad pública es que ahora los delitos que se cometen bueno son alrededor de 30 millones al año y esa esos delitos se han pretendido frenar con penas de prisión que cada vez aumentan 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 hasta que ya ahora en varios estados de la república tenemos cadena perpetua y no obstante la cadena perpetua por ejemplo para secuestradores homicidas etcétera los homicidios los secuestros se siguen cometiendo porque las penas y no obstante que sean de cadena perpetua no se aplican en México hay el 99% de impunidad solamente uno de cada 100 delitos se castiga y por esa delincuencia digamos desbordada particularmente la relacionada con los cárteles es que el problema de la seguridad pública o de la inseguridad pública de los delitos se ha convertido en un problema de seguridad interior porque ya esa delincuencia amenaza la gobernabilidad del estado amenaza la estabilidad de las instituciones del estado 100 presidentes municipales muertos cientos de miles desplazados desaparecidos bueno público asesinado y entonces por ese motivo es que las fuerzas armadas que no tendrían que ver con la seguridad pública se han tenido que hacer cargo de esa seguridad pública ante la falta de policía porque como digo esa inseguridad pública ya amenaza a la estabilidad de las instituciones del estado ahora esta parte de en las calles como tal se hace ver o se comenta que si son seres superiores digamos los militares que si ellos llegan y van a mandar sobre la seguridad pública esta parte este que es lo que refiere la seguridad interior como tal bueno precisamente porque no había una ley de seguridad interior o sea si de seguridad pública pero no de seguridad interior fue que se promulgó esta ley de seguridad interior esta ley que ahora la gente la sociedad ha satanizado pero con argumentos insisto absolutamente contrarios a lo que la misma ley dice a lo que la misma ley dice que si quieres ahorita después de que Joaquín nos dé su punto de vista podemos abordar bien no sé si aquí Joaquín tienes algo reforzando la idea de los comentarios de una policía muy desacreditada contra una institución como las fuerzas armadas en particular el ejército con un nivel de aprobación el más alto del país es el más alto del país si nosotros nos vamos un poco a esta investigación es realmente el tema que nos atañe una institución muy acreditada por la sociedad por la sociedad misma y unas instituciones muy desacreditadas y este es el shock esta es la fuerza motriz que se enfrenta y que ocasiona que se crea una ley de seguridad interior para que respalde a los primeros en contra de la deficiencia de los segundos esta es la situación real que no utilizan estos actores para comunicar e informar a la sociedad porque evidentemente este nivel de aprobación que tiene las fuerzas armadas es porque no solo lo vemos en materia de seguridad lo vemos en desastres naturales y los vemos involucrados en una serie de circunstancias apoyando y estando cerca hombro con hombro con el sufrimiento de la sociedad en los sismos en los pasados sismos estuvieron involucrados reforzando toda esta situación cuidando que no hubiera saqueos aparte de ayudar al rescate también cuidar todo el entorno de seguridad la sociedad lo sigue poniendo como la primera institución más acreditada pero tenemos este problema este problema se debe de atender y es responsabilidad de los políticos que gobiernan sus localidades tanto municipios como estado recalco perdón que sea tan insistente en esta situación pero es la realidad es la verdad y entonces tiene que haber supremacía de los militares sobre seguridad pública no tiene que ver en materia de supremacía ni quien puede lo más puede lo menos tiene que ver con la responsabilidad con las capacidades que ahorita no tienen las policías con la depuración del sistema penitenciario y también policial o sea hacer toda esta depuración hacer toda esta nueva contratación reforzar evidentemente las policías no todos son malos y no son malas personas hay muy buenos elementos en el interior que hay que rescatarlos y hay que fortalecerlos con equipos y con servicios sociales inclusive y demás yo recuerdo que esta ley digo pude ver algunas observaciones es una ley muy cortita es una ley de treinta y tantos artículos y de ahí me acuerdo que había creo que un artículo expreso en torno a eso no sé si tú nos puedas orientar porque digo yo tengo nociones pero la definición y el concepto lo tiene el maestro Juan Velásquez me dice aquí la producción que vamos a una pausa comercial y regresamos y seguimos platicando con eso muchas gracias bien estamos de regreso y bueno estábamos platicando de si la parte de los militares está por encima de la seguridad pública para ello yo sí le pediría aquí a Juan Velásquez si nos puede orientar qué dice la ley en toda esta parte quisiera yo abundar en lo que Joaquín dijo respecto de que las fuerzas armadas están calificadas con ocho en un rango de diez por la sociedad porque efectivamente llevan a cabo tareas a favor de las comunidades que la verdad la verdad no le tocarían a las fuerzas armadas por ejemplo se la pasan reforestando pero pero y dónde está una secretaría de agricultura bueno se la pasan asistiendo a la población en desastres naturales pero pero y dónde están los de protección civil bueno se la pasan se la pasan se la pasan haciendo tareas de salud por ejemplo yendo a poblaciones a vacunar con odontólogos que pero pero y dónde están las secretarías de salud se la pasan se la pasan se la pasan haciendo lo que no les correspondería pero que lo hacen porque las autoridades a las que eso les correspondería pues ahora sí que quién sabe dónde están para más al ejército a las fuerzas armadas a la marina la fuerza aérea se les asigna el 0.5 del PIB cuando en todos los países bueno ni siquiera como el nuestro se les asigna el 1.5 el 2% etcétera y no obstante eso poquititito que muchas veces apenas les alcanza para el gasto corriente nuestras fuerzas armadas están calificadas como una de las 10 mejores en el mundo hombre debemos de exponer esto mucho más y por eso la confianza de la sociedad que insisto que califica las fuerzas armadas con 8 sobre 10 el problema también es que las autoridades civiles comodinas ineficientes corruptas pues prefieren destinar el dinero de la seguridad pública para otras cosas y precisamente para poder destinar ese dinero a otras cosas entonces no tienen policía o tienen policía pero que no es profesional pero y entonces que vengan las fuerzas armadas que la federación mande a los militares y entonces los militares llegan digamos a poner orden y como los militares ya llegaron a poner orden pues ahora sí que esas autoridades civiles para que recurren a policías pues si ya tenemos aquí a los militares entonces desafortunadamente se ha vuelto un círculo vicioso que lleva ya 10 años de que pues para qué quiero policía si aquí tengo los soldados y los soldados que no se pueden salir porque pues ahora sí que no hay policías bueno el tema es que por eso se requería esta ley de seguridad interior para regular lo que ya existe que es la presencia de los militares en el territorio nacional haciéndose cargo de estas tareas que no les corresponden pero la desinformación de la que tanto hemos hablado es porque esas personas que tanto critican sin haber leído tienen unos argumentos contrarios como ya dije también al texto expreso de la ley que si te parece en el último segmento podemos ver para que Joaquín opine también de esto yo sí quisiera escuchar digo sobre todo porque Joaquín estuvo en la parte de las fuerzas armadas yo sí quisiera oír tu opinión en torno a bueno hay muchas labores que se hacen en la sociedad por parte de los militares no se tenía esa tarea pero sí aceptaban que se llevaran a cabo entonces esta ley pues vino a ser específica totalmente y a justificar el que estén ahí en las calles claro aquí reforzando lo que se ha comentado la actuación del ejército obviamente no está destinada a las tareas de seguridad pública no es concebida el ejército las fuerzas armadas en general no están concebidas para materia de seguridad pública tenemos al heroico colegio militar está aquí en Tlalpan está la heroica escuela naval militar que está en Antón Lizardo son instituciones insignias como también está el colegio del aire en Zapopan Jalisco son tres instituciones académicas destinadas a formar el carácter de estos estudiantes y salir hacia la aplicación de lo ahí aprendido esto desafortunadamente no pasa al interior de las policías no tienen escuelas de formación sólidas y con tradiciones memorables que puedan hacer trascender su propia ideología es algún pendiente que tienen las policías en nuestro país sería este punto no tienen ese poder de formación que si lo tienen las fuerzas armadas cuando uno habla de cualquier elemento de las fuerzas armadas inmediatamente se transporta a que fue a una escuela de formación que estuvo en un internado que recibió una preparación académica de todo sale y lo aplica con las deficiencias del propio sistema en el que trabaja pero va con esa intención aquí pasa lo mismo las policías llegan las policías con ese mismo carácter con esta misma situación de querer hacer un cambio de poder involucrarse pero el mismo sistema como no tienen estos estos preparativos o estos elementos de formación los debilita en los primeros días ni siquiera pueden tardar meses en esta debilitación ahora hay un ejemplo que me gustaría poner en lo general respecto a los recursos que se utilizan en este sentido para la seguridad pública hay casos Héctor en el que se destinaba este este recurso para la prevención del delito que ahorita ya se llama Portasec el programa llegaba a los municipios y el alcalde ocupaba estos recursos para comprar una camioneta blinda y esto obviamente esto no fortalece el esquema de seguridad del municipio si fortalece su esquema propio de seguridad pero de su familia pero desvía totalmente igualmente por la incapacidad que se tiene al poder y por los por los candados que no existen y que no se han implementado hasta la hasta la fecha respecto a la implementación del del recurso un beneficio se le podría decir a digamos a los televidentes que es que prefieren ustedes tener seguridad pública en las calles cuidándolos o militares cuidándolos pero unos llevaron una educación hasta primaria y los otros pues tienen una educación mucho mayor Héctor como dice la carrera militar dura años claro y para el final de cuentas graduarse con una licenciatura claro las carreras policíacas duran cuatro meses sí en cuatro meses ya se es policía qué valores qué principios qué sentido de pertenencia de equipo hasta el código de honor digamos claro claro bueno este hay ahora situaciones curiosas un señor presidente municipal de algún lado de Guadalajara ella ya pretendió creo que la corte se lo desechó por porque era improcedente una acción de inconstitucionalidad por esta ley y para y porque los soldados están aquí bueno promovió eso y según leí los soldados se retiraron bueno pues el señor dice que lo que estamos haciendo aquí es inconstitucional pues con permiso nos vamos para que inmediatamente protestara de que se hubiesen ido como como nos están dejando a la deriva de los delincuentes pero bueno pues por fin no es inconstitucional que estemos no dices no estás promoviendo ante la corte no hay congruencia no hay congruencia todo es oportunismo todo es gastarse el dinero de la seguridad pública ahora en en las campañas estas absurdas de pre-campañas campañas y luego para peor para que el que pierda el que sea invariablemente aduzca fraude no obstante los dineros es un desastre claro vamos a una pausa comercial regresamos bien estamos de regreso y bueno este ya platicamos de la parte de que están más preparadas las fuerzas armadas pues que la misma seguridad pública digo a nivel internacional estamos dentro de los 10 mejores ejércitos como bien refiere aquí Juan Velásquez entonces no sé qué tanto podemos estar peleando la parte de no es que no me gusta la ley pero si se van los militares ahora sí quiero que se queden es incongruente todo esto sabes otra incongruencia a ver Joaquín a los militares en su profesión en sus estudios en sus estudios se les enseña a ejercer su profesión de militar enfrentando y abatiendo a un enemigo claro para eso se les se les educa no es para que les lean los derechos de tener un abogado y digo y ellos se dan de alta en los planteles militares por esa vocación castrense militar un policía se daría de alta en una escuela policíaca pues para investigar para descubrir delitos para detener al responsable para leerle que si que si tiene derecho a una llamada y etc como no hay policía nosotros sacamos a los soldados como han dicho coloquialmente de sus cuarteles para que la hagan de policías sin haber estudiado y sin la sin la vocación y sin haber estudiado ser policías no los sacamos porque son soldados ah pero para que cuando actúen actúan como soldados entonces les echemos en cara el ser soldados y los queramos llevar no a sus cuarteles sino a la cárcel soldados soldados que llevan a cabo sus tareas ahora de manera obligada heroicamente porque los muertos los heridos porque en todos esos enfrentamientos mientras que sus familias no mientras que a los delincuentes esas comisiones de derechos humanos que aparecen más bien como defensoras de los delincuentes se les echen encima a los soldados entonces no tienen no tienen ni siquiera el reconocimiento de esas autoridades que ay bueno gracias miren ya dieron su vida ves como matan a los soldados y a ver que pronunciamiento hay de esas comisiones nacionales de derechos humanos a favor de ellos ah pero apenas ellos se enfrentan a los delincuentes que muchas veces tienen un poderío superior al de los soldados que los enfrentan no al de no al de los ejércitos no al del ejército no al de la marina pero en una lucha asimétrica porque fíjate una autoridad cuando el gobierno un secretario de gobernación cuando el sexenio el señor presidente Calderón malamente torpemente imprudentemente calificó esta lucha contra la delincuencia como guerra cuando no es una guerra una guerra es una guerra un enemigo al que hay que enfrentar y hay que destruir abatir una guerra totalmente con reglas para la guerra con armamento para la guerra hasta una corte de delitos de guerra aquí estás hablando de una lucha contra una población civil delincuente tú no puedes enfrentar a esa población civil delincuente con el poderío con que enfrentarías a los enemigos en una guerra porque entonces te enjuiciarían por crímenes de guerra claro pero en cambio los delincuentes si pueden enfrentar a los soldados con un poder superior como que los soldados tienen pero que no pueden utilizar como granadas como fusiles Barrett 50 que derriban un avión como entonces hasta la lucha es asimétrica ves los enfrentamientos de los soldados y ves a los delincuentes muchos de ellos drogados drogados para poder digamos con una conciencia con un valor digamos agregado por las sustancias enfrentar a los soldados y matan a los soldados y dime quien de nosotros llora por los soldados claro quien llora por los soldados nadie es un injusto es ilógico Joaquín ¿tú qué piensas en torno a esto? Respondiendo al primer cuestionamiento que hace aquí el querido licenciado Juan respecto a la formación interna en los planteles militares en los de arma que son los que ya mencioné los tres por la mañana reciben materias civiles propias del grado académico que se estudia y por la tarde las materias militares castrens irregular de tácticas de las diferentes armas y todo lo que se involucra a la materia militar recientemente se acaba de involucrar el servicio de policía militar particularmente en el colegio militar esto viene por la necesidad obvia que nos lleva a la tarea que estamos comentando pero es reciente el tema del servicio de policía militar me voy al segundo comentario respecto y quiero graficar con un ejemplo real de lo que está mencionando el licenciado y quiero remontarme cuando hay un enfrentamiento en la sierra de Sinaloa hay un líder de un cártel herido hay grabaciones donde el soldado de sanidad está tratando de rescatarle la vida y en contra de los protocolos propios de traslado de ese delincuente que era llevarlo al hospital más cercano y ahí que se hicieran cargo del delincuente decide este grupo trasladarlo a la ciudad de Culiacán Sinaloa al delincuente para salvarle su vida o sea en un acto humano digamos un acto humano de todo este cuerpo de este grupo de personas que había tenido este enfrentamiento no conforme con esto antes de llegar a la ciudad de Culiacán son abatidos por el grupo de delincuentes del que estaban rescatando la vida y los vehículos incendiados los matan quemándolos a los soldados en un acto de una perversión luego luego graban sus actos los delincuentes sus acciones yo he visto y cuando los detienen o los abaten y en fin pues se recogen esos aparatos y se analizan se ven han grabado lo he visto como desoyan vivos a soldados les sacan los ojos les prenden fuego y entonces insisto esas comisiones también tienen derechos humanos cuando han salido a reclamar algo nunca nunca es un acto totalmente de cobardía porque siempre se tiene la ventaja por parte de estos grupos de estos grupos delincuenciales y es un acto de omisión de las instituciones que responsabilizan cuando el soldado en las condiciones en las que trabaja no realiza puntualmente cada uno de los procedimientos los procedimientos a veces según el entorno en el que se realizan pueden ser flexibles y tomar decisiones y tomar decisiones porque la vida no es mecánica la vida es derechos humanos también tienen esos militares obviamente ahora a todos les conviene llamarse víctimas es decir delincuentes llamarse víctimas porque todas esas ONGs que los patrocinan obtienen inmediatamente indemnizaciones que se reparten entonces el ser víctima ahora se ha vuelto un negocio millonario y hay que revisar la comisión de víctimas hay que revisar este recurso que se destina para las víctimas reales si realmente llega o si hay un control respecto a estos recursos a quien lleva cómo se lleva esta situación es un tema bastante interesante la comisión de víctima eroga mucho recurso y no se sabe realmente donde va destinado mucho de lo que dicen es que los militares luego son demasiado fuertes al estar combatiendo y que hay incluso hasta torturas y que hay varias cosas pero yo creo que si lo hiciera seguridad pública pues no hace nada pero mira Héctor como precisamente los militares ahora se han ido adiestrando con esas comisiones de derechos humanos las quejas contra ellos han descendido brutalmente son apenas unas cuantas digamos y todavía menos las que después de investigarse acaban en recomendaciones ¿ves? porque pues hasta en eso ahora se han tenido que hasta sensibilizar digamos o bajar el volumen digamos de su forma de contrarrestar algún ataque ¿no? hay marchas inclusive en ciertas regiones de nuestro país y puedo mencionar particularmente el norte Sinaloa Baja California Guerrero hay marchas de un número de personas considerable a favor de la delincuencia organizada no se puede pensar que este grupo de personas también pueda ejercer alguna queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incrementar el número de quejas en contra de las fuerzas armadas en los lugares donde se siembra la amapola y etcétera cuando son las épocas de cosecha digamos es cuando los pobladores salen a pedir que los militares se vayan porque violan derechos hay que recordar el caso de esa señorita Chapo Diputada que así se le puso que los soldados salgan de aquí los marinos salgan de aquí porque están violando los derechos de los pobladores cuando justamente estaban ahí pretendiendo encontrar detener al señor Chapo ella era ella que tanto protestaba resultó luego que era la pareja sentimental de ese señor que lamentable vamos a una pausa comercial muchas gracias bien estamos de regreso en este último bloque de este gran programa que bueno hay mucho que decir y poco tiempo lamentablemente pero bueno yo sí quisiera aquí que Joaquín nos siga platicando un poquito de la parte de no se contemplan los derechos humanos propiamente de los militares y bueno se pelea mucho siempre que no que bueno se están violentando los derechos humanos de los ciudadanos de las personas pero también pues hay actos fraudulentos de estar haciendo este quejas con tal de tratar de que salgan los militares en alguna cuestión luego regresen para que ellos sigan usando el recurso público de seguridad pública este lamentablemente esto se habla de una cuestión de corrupción ¿qué tan corruptos suelen ser por ejemplo las fuerzas armadas? mira te voy a comentar mi querido Héctor respecto a las instituciones responsables dentro de las fuerzas armadas para evitar este tipo de actos de corrupción inclusive el ejército tiene una dirección general de derechos humanos una dirección general bastante eficiente que no conforme con tener la dirección tiene un observatorio para la igualdad entre las mujeres y hombres en el ejército y fuerza aérea mexicana esta dirección no es nueva y no fue ocasional que hace poco se hiciera mención respecto a las funciones inclusive se habló de algún candidato presidencial por ahí por parte de esta dirección pero son los responsables de llevar el control de los derechos humanos de la sociedad por parte del ejército son responsables de capacitar al ejército y armar toda una estrategia de formación en que llega a todos los lugares de nuestro país para que constantemente el soldado se esté preparando en el respeto a los derechos humanos a mi me gustaría conocer que otras instituciones tienen este tipo de recursos y este tipo de compromisos y responsabilidades que lo acepta y sigue creciendo hay cosas que atender si hay cosas que atender pero sin embargo seguimos creciendo y sigue creciendo la institución a pasos agigantados yo invito si me lo permites a la población a la sociedad que nos escuche a que sigan confiando en sus fuerzas armadas están dedicadas a su protección y no tienen ninguna duda de cómo hacer su trabajo además de eso de los derechos humanos existe el código de honor también el código de justicia militar de justicia militar esa parte son obviamente más agregados del por qué ellos tienen que seguir con la buena forma de ser de la fuerza armada de actos anticorrupción fíjate apuntando lo que dice lo que dicen ustedes ahorita hay un código de justicia militar que contempla delitos a los militares se les enjuicia en el fuero castrense fuero que no significa beneficio no significa impunidad significa jurisdicción en qué fuero van a enjuiciar al que cometió delitos federales en el federal y al que robó un banco en el fuero común y a un militar en el fuero federal leyes y tribunales militares en el fuero militar se enjuicia a los militares y en el fuero civil también si cometen delitos contra los civiles en cambio nosotros los civiles no nos pueden enjuiciar en el militar nunca la constitución lo prohíbe o sea ellos están expuestos sujetos a un doble fuero al militar y al civil nosotros nada más al civil en el fuero militar la impunidad es del 5% el 95% de los delitos se castigan en nuestro mundo civil se castiga el 1% porque nuestra impunidad es el 99% ahora volviendo al tema mira ese fin de semana leía esta revista proceso y aquí hay un artículo escrito importante sobre justamente la historia esta de la ley de seguridad interior y los derechos humanos y entonces se entrevistan entre los que aquí y los que allá y etcétera los argumentos fundamentales contra la ley son viola derechos humanos reprime la protesta social las tropas por esta ley van a permanecer en el territorio el país se va a militarizar hay una supremacía de las fuerzas armadas sobre las autoridades civiles se van a hacer cargo de la seguridad pública y luego además las labores de inteligencia que lleven a cabo pues son ilegales eso todo el mundo lo dice incluso un líder social amigo mío un agente muy estimable retoma eso y dice bueno pues estamos también en riesgo de que ahora las manifestaciones sean sujetas de esta ley y particularmente ahora que vienen las elecciones y las controversias electorales porque como ya dijimos el que pierda invariablemente se va a alegar fraude en contra de esos argumentos ya para cerrar me voy a permitir leer unos articulitos de la ley uno que dice esta ley tiene por objeto proteger respetar proteger y garantizar los derechos humanos o sea no es en contra las movilizaciones de protesta social o que tengan un motivo político electoral bajo ninguna circunstancia serán consideradas por esta ley luego las fuerzas armadas a partir de una declaración que ponga en movimiento esta ley la presencia de las fuerzas armadas no podrá exceder de un año o sea entonces cual permanencia y cual militarización en ningún caso las fuerzas armadas sustituirán a las civiles sino que se coordinarán en ningún caso las fuerzas armadas se harán cargo tendrán la condición para hacerse cargo de la seguridad pública y luego un último artículo que dice que las labores de inteligencia que cuando conozcan de un delito tendrán que ponerlo inmediatamente en conocimiento del ministerio público que no son las que se van a hacer cargo de la persecución del delito y que las labores de inteligencia serán siempre con métodos lícitos o sea métodos aprobados por la constitución o sea la propia ley entonces fíjate ahora que estuve en el foro de la universidad de la facultad de derecho decían recurrentemente esta ley va a servir para reprimir la protesta social dijo oye no, no, no pero esperen aquí la ley dice que no ah, pues por eso lo pusieron precisamente lo pusieron porque van a reprimir porque si no entonces para qué lo habrían puesto ah bueno pues entonces la verdad es que sí hay que leer la ley hay que conocerla los televidentes digamos yo creo que sí se deben de dar a la tarea de leer o platicarlo con gente que le tengan toda la confianza y gente que realmente sí sepa qué es lo que está ocurriendo y no el Vox Populi no el Radiopasillo como tal de ahí no sé si quieres agregar un último comentario porque nos quedan pocos minutos yo nada más agradecerte la la invitación mi querido Héctor y la verdad que recordarle a nuestros televidentes que las fuerzas armadas están para el servicio de la sociedad se demuestra en cada una de sus acciones en cada una de sus motivaciones y que bueno no desconfíen de este tema bien pues lamentablemente nos ha ganado digamos el tiempo del programa para finalizarlo este el tema da para esto y mucho más pero bueno vamos a ir viendo cómo se va desplegando la información lo que sí les pido insisto a los televidentes es de verdad chequen quién sí tiene la información veraz y oportuna porque lamentablemente hay corrupción hasta intelectual como tal en ese sentido bien pues si usted tiene alguna duda alguna aclaración en pantalla aparecen los datos de una firma legal donde con gusto nosotros sí contestamos esos teléfonos y los canalizamos obviamente con las personas que son los peritos en la materia y que hoy nos acompañan en el presente programa bien pues si usted se perdió algún programa de justicia para todos qué hacemos si nos perdimos algún programa de justicia para todos váyanse a las redes sociales en youtube estamos bajo el nombre justicia para todos donde pueden encontrar más de ciento y tantos programas a lo largo de tres años de transmisión que hemos tenido de este gran programa donde les hacemos ver sus derechos sus obligaciones temas polémicos temas muy interesantes como es el caso del día de hoy y bueno pues ahí déjenos sus mensajes porque todo eso nos ayuda a crecer como programa qué temas quieren que se toque a quiénes quieren que invitemos gente destacada como los que hoy nos acompañan y bueno también en facebook y en twitter nos encontramos bajo el nombre justicia para todos tv nada más hay que agregarle justicia para todos tv suscríbanse a todas nuestras redes sociales porque de verdad es en beneficio a todos ustedes bien pues no me resta más que agradecer a los panelistas que hoy nos acompañaron en el presente programa a la producción para ser posible el mismo y a ustedes televidentes a ustedes porque nos han sintonizado en un programa más de justicia para todos espero que le vuelvan a poner ahí la próxima semana para podernos ver en un tema más que les va a dejar seguramente un gran conocimiento jurídico y recordándoles cuál es nuestro lema la justicia es ciega pero nosotros no